¿Dónde vas? Está lloviendo Son las tres de la mañana Hace tiempo esperaba Un movimiento Siempre tan disimulada Te di un beso y ya no estabas Quédate Quédate hoy No te vayas de la fiesta Hace diez minutos la gila echaba humo Y abordaba un tren Rumbo al alba Otro after Entre el cementerio de colillas en el que nos encontrábamos Había una lápida Nuestro nombre estaba escrito ahí Con un anagrama de etiquetas de cerveza Yo te invité A multiplicar en la especie A multiplicarnos Quédate Quédate hoy No te vayas de la fiesta Quédate 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 Tantas vueltas que nos dimos Se aburrieron tus amigos No te vayas de la fiesta No te vayas de la fiesta